Y por favor, abre los ojos, abre los ojos. Esto es lo importante para nosotros, día de activación de nuestra campaña, abre los ojos. Estamos con la señora Jessica Velarde, técnica de la Coordinadora de la Mujer para ver todo lo que hemos avanzado, Jessica. Pero a pesar de lo avanzado, todavía tenemos índices terribles, ¿no es cierto? De violencia hacia la mujer, violencia hacia las niñas, niños. Hablemos de esto, Jessica, por favor. Sí, efectivamente, el día de hoy se ha presentado una situación de la violencia sexual. Y hemos podido ver que, si bien los feminicidios están bajando en Bolivia, la violencia sexual viene incrementándose de manera sostenida. Vemos que durante el último quinquenio se ha incrementado la violencia sexual en un 51%, y es algo que nos preocupa bastante. Lo que sí vamos a reconocer es que efectivamente todos los esfuerzos que se han realizado en relación a la prevención de violencia está bien reflejado en el tema del feminicidio, ¿no? Desde lo que va más o menos en siete años, pasábamos los 100 feminicidios. A lo que vamos del año, vamos a los 79. Entonces, estimamos que este año no vamos a pasar el centenar de víctimas de feminicidio. Le agradezco mucho, Jessica, por estos datos. Me quedo muy preocupada con el índice de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Este dato sí es terrible. El de abuso sexual sí está en aumento, como usted está señalando. Y lo sabemos todos los días porque damos este tipo de informaciones. El primer entorno de los menores es el entorno agresor para ellos. Sí, efectivamente, Miriam, lo que hemos podido evidenciar es que la casa no es un lugar seguro para nada, no especialmente para las niñas y adolescentes, quienes son las que sufren más bienes sexuales. El agresor como tal, el 65% de los agresores, es parte del entorno cercano de la familia, ya sea un familiar directo o alguien cercano directo en relación a la víctima. Entonces, queremos recalcar esto, que el agresor está en casa. Exactamente, Jessica, tenemos mucho trabajo por hacer. Gracias por esta información, pero eso quiere decir que tenemos que continuar adelante con Abre los Ojos. Muchísimas gracias por haber estado aquí.